La saga DC, creada por los gemelos Andrew y Phyllis Oliver, es una saga que aunque en España no fuimos muy fan, en Reino Unido y Rusia pegaron muy fuerte, con uno de los personajes más reconocidos a finales de los 80 por su juego lanzado para microordenales de tanto de 8-bit como 16. Pero yo me voy a centrar en sus versiones de 8-bit, porque por ejemplo la 16 y el Atari aún no reciben lo que es el cable RGB y no creo que sea justo, tanto como para la grabación como para la comparativa, tener esa calidad de imagen. Hablamos de una saga que entre los años 1990 y 1991 ya había 11 títulos de la saga, siendo este último el DC Collection, que como su nombre dice, recogía los primeros 5 títulos de la saga. Y entre 1992 y 1994 sacaron varios recopertorios y propuestas basadas en el universo. Y en 2015 regresó a la franquicia cuando se lanzaba el Wonderland Dixie, que era un remake del juego Magic Land Dixie sentado en el universo de Alicia en el País de la Maravilla. Aunque el proyecto fue desarrollado en 1993 para NES, no fue hasta esta fecha que finalmente el juego fue lanzado en versión emulada para diversos navegadores web. Y justamente el 18 de diciembre del año pasado, a la saga se le ha unido un nuevo juego, llamado Wonderful Dixie. Juego que se comprometiera en un acero si la campaña del Spectrum Next salía adelante. Y es un juego basado en el Mago de Oz. Pero no me enrollo más porque aquí estamos para ver la comparativa y como siempre digo, esto no es un gameplay, así que no esperéis que me vaya a pasar el juego. Solamente es para comparar, ver cómo se ve cada versión de una y otra. Lo que siempre hay que disculpar es la caída de imagen porque al ser grabado en el mismo monitor, pues sabéis la calidad de imagen que pierde muchas veces y los primeros que graban en las pantallas. Yo soy Mabu, bienvenido a mi y vuestro canal, poneros cómodos y empezamos con la comparativa. Pues comenzamos con la versión de Amstram. Aquí. Este es el juego que vamos a jugar, Dixie Kick with Snack, de 1990. Pero como veis, la cantidad de juegos que hay de la saga, si nos vemos por aquí, si nos vemos por aquí, si nos vemos por aquí, vemos que hay montis, muchísimo. Panic, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una cantidad muy grande, pero nosotros nos vamos a centrar en este, en el Kiwi Snacks. Aquí empezamos, la infinita no, y muy numeridad no. Aquí tenemos la pantalla de carga. Carga. Y empezamos, aquí tenemos las opciones de jugar con teclado, de usar el joystick, de redefinir tecla, que lo que vamos a hacer ahora, vamos a redefinirla. Ahí, ahí, pausa. Perfecto. Y comenzamos. Y vemos que hemos tenido en cuatro islas, Line from the Eye, Line of Cloud, Kukolang y Zack Danger, que según pulsemos van progresando la dificultad. Y en cada una de ellas hay un miembro de la banda de música, que es tan cautivo, cada una de ellas. Y si os fijáis, no hay que fijarse mucho para ver que es una pequeña copia del Pengo, juego que salió en 1982 de la mano de Sega. Pero ya pasaba lo mismo con el anterior Fast Food, que era una especie de plasma, una copia de plasma, pero ahí no pasaba nada. Y el objetivo del juego es recoger la fruta, la cual si la recogís en un orden, como que van parpeando, pues te dan 100 puntos, y si lo recogís en otro, pues te dan 50. Ya si vas a hacer puntos, pues ya ves cómo es lo que te hace mejor. Y si mueves los bloques, en el que esté casado hielo, pues podrás coger los objetos y también podés usarlos para matar a los enemigos. Y aquí tenemos el bonus, el bonus es, veis que os puso una flechita, pulsáis la flecha donde quiere que os deje ir el personaje. Y él se moverá sin parar hacia esa dirección, hasta que encuentre un bloque o choque contra algo, obstáculo. Y esto hemos cogido todas. El problema es que si pulsas para un lado y no hay nada que lo pare, se puso el bucle y no lo podemos hacer. Y también aparte hay un tiempo. Y en la siguiente fase vemos que ahí hay un ítem, que es el cuchillo y el tenedor, con el cual podemos matar a los enemigos. También hay algunas señales, aquí como una que sale a la, un 30, como un número 30, que es lo que hace frenar a los malos durante un ratito, un momento. Una zeta que nos lo que hace es rentizar al muñeco. Otra una especie de milestone de interrelación que hemos cogido, que lo que nos da es puntuación, pero no se sabe qué puntuación vamos a darnos. Y esa pócima que habéis visto ahí, pues esa pócima es mejor no cogerla, porque convierte todos los bloques en fruta. Entonces hay que moveros más rato, también voy a hacer más puntuación. Ya como depende os guste más. Así que la vamos a hacer esta. Ahí está. Muy bien. Siguiente. Y el juego ve que gráficamente está muy bien. Es muy... Está colorido, tiene... La música es buena, no se hace repetiriva. Y suena muy bien. Y en cuanto a la historia, pues nos dice que Dixie y los folclores han enfadado al malvado Zax, el mago Zax. Y le ha lanzado un hechizo para enviar a cada Joel Fox a una tierra diferente. Tenemos en esta de hielo, por ejemplo, que está Denzil. El Dylan está en el de las nubes. El gran Dixie, el viejo, el mayor, está en Cuco. Y Daisy está en lo que es Dixie. Dixie, Daisy de Mario. Dixie es el primo grande de Zax y lo tiene en el castillo. Protegida por todo su secuace. Así que nada, vamos a hacer... A ver si por aquí... A ver, la otra más. Y esto lo puedo empujar para abajo. A ver, vamos a ver si matamos... ¡Ay, me equivoqué! Vamos a ver... Ahí está muy justo cuando iba a aplastarlo ahí. Vamos, voy por arriba entonces. Ya está. Más rápido, por aquí. Y... Veréis aquí como... Veréis la prueba para que veáis lo que pasa. ¿Visto? Si pulso los botones para... Para donde queréis. Si cuenta por aquí, pero bloquea con el... El choca con el bloque de arriba. Y aquí, pues... Si no, que no dejes ir para dos lados. Pero si, por ejemplo... Le doy para abajo. Veis que no... Como no ha chocado nada, pues no para de molerse. Se le acaba el tiempo. Entra en bucle. Y perdemos lo que es el bonus. Vamos a ver la siguiente pantalla. Es un juego que... Creo que... No llegué a jugarlo en su época. Lo he conocido gracias al desafío a Amstran. La verdad que no he sido muy gran fan de... De la saga. Lo he conocido. La que sí, la he conocido. Creo que si es juego de alguno... Ha sido en el Amiga. Cuando lo tuve. Pero en Amstran creo que no llegué a tocar ninguno de estos. Venga. Y la última fruta. Ahí está. Bueno, otro bonus. Este... Es sencillito. Pero después veré que se van complicando... Cada vez más. Arriba. Este ya porque no me lo sé, pero... Hay otro que... Además mi memoria P. Con nada me olvide de cómo era la secuencia. Ahí se prepara. A ver. ¿Qué sale ahí? A ver. Este lo hace... Con este próximo transparente lo que hace es que desaparecen los... Los bloques. De hecho, aquí están desapareciendo algunos bloques. Ahí está. Es como que cuando parpadeaba pues te da los 10 puntos. ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Veis? Porra. Se ha convertido todo en fruta. Así que tenemos más tiempo y encima no tenemos cómo protegernos. Tenemos que ir aquí a... A pecho descubierto. Va. Está bien. Si quieres conseguir más puntuación, pues mira, viene bien. Ya sé la flechita que lo que hace es que invierte los controles, como he dicho antes. Vamos a dejarse que por lo menos protege cuando pasa por las frutas. Venga. Listo. Va bien. Hemos pasado. Siguiente bonus. Uy, este sí no me acuerdo cómo era. Vamos a probar a ver. No. Es que no puedo pasar. Vamos para abajo. Coger primero este. Vamos para el otro. Aquí. Aquí, aquí, a lo que voy. No. Aquí está. Esta no, no. No la voy a conseguir. Nada. Nada. Nada, nada, nada. No me acuerdo. Esta no me acuerdo. Hemos intentado. Bonus over. Pues ahora cambiamos de isla. No deja elegir a otra. Ya hemos rescatado a... Densil. Vamos a ver, por ejemplo. A ver. Venga. Vamos a coger esto. Podemos empezar por la última. Yo normalmente sí. Cuando juego, lo que hago es que comienzo por esta, que es cuando puedo perder más vida. Las dos son más sencillitas. Me he confundido. Vamos a coger esto. Ya para no lo voy más tranquilo de... Si se me cruzó el enemigo, puedo matarlo. Mira, está parpadeando ahí como arriba parpadea el huevo. Vamos y... Listo. Bonus. Este creo que me recorda que era... Vamos a ver. Que no me acuerde, cogíamos este. Ah, sí, sí era. Creo que tengo muchas veces, no me acuerdo. Me acuerdo cuando yo voy llegando, digo, hostia, esto era así. Perfecto. Yo digo, el juego lo he conocido gracias al desafío Amstras. ¡Ah! Me ha matado una vida ahí. Me ha ido directamente para él. Como estoy diciendo, lo he conocido gracias al desafío Amstras. Y... La verdad que es un juego entretenido. Y ya como que, como siempre me pasa cuando juego un juego de estos, digo, pues... ¿Cómo serán las versiones para otros ordenadores? Porque el juego ha salido tanto como para Amstras, para Spectrum, como Dore, Atari ST y para MIGA. Y para PCS2. Pero como dije, aquí nos centramos en las versiones de 8-bit. Aparte que aún tengo el Atari, lo he recogido hace poco y estoy esperando el cable RGB para poder conectarlo a color. Para poder hacer alguna comparativa. Ya más adelante haré comparativa también con los 16-bit de Amiga, Atari, incluso también lo haré con... Con... Si está para PC, para MS2. Ah... Y esta es... Esta es sencillita. La musicita es... Tiene su ritmito, está muy bien. Esta pantalla es una gran... Putada. Porque... ¿Veis? Eso es lo que no puedo... Moverlo. Así que tengo dos posibilidades. O que me salga, por suerte... Para acá, para acá, para acá, para acá. El que elimine el bloque. O convertir todo en... En fruta y... Y arriesgarse. Vamos a echar esto para acá. Así ya, voy más tranquilo. Venga. Muchas veces es mejor no eliminar a los enemigos y dejarlos encerrados. Porque si los matan, se regeneran. Pero si los dejan encerrados, se quedan ahí. Pero esto nada, ¿ves? No puedo hacer nada. Mira, ese se ha eliminado. Mira. La poción justamente se ha eliminado. Oh, mixto, eso. Coger la pocima esa de... Y ya está. Y... Y ver el mundo arder. Todo. A coger todas las frutas. Y otro... Otro veneno. Qué fácil. Ay. Vale. Ha cogido ahí. Qué básico o dos. No pasa nada. No hay si salían más. Ya por curiosidad. Ah, miren ahí está. El tenedor. Vamos a cogerlo. Pero a ver. Esto me parece que... Ay. Que no está aquí la... La cabra loca. Ahora va a cerrar el paso. No, pues si vamos a cogerse, va a venir para arriba y me va a matar. Me va a matar a la otra cabra. Ay. Ahora. Ya. Vale, ya mismo. Tranquilo. Yo no sé si ustedes habéis jugado a esta versión o a otras. Si lo conocíais o lo habéis completado o... O que os parece la saga. No sé. Yo digo, yo no soy muy entendido de... De esta saga. Y esta sí que no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Aquí no tengo ni la mínima idea. Vamos con lo que podamos y ya está. Y creo que ni eso. Ay. Me he confundido. Nada. Ni eso hemos conseguido. Buenas. Bueno, un sobre. Vamos a un par de pantallitas más y... Y ya vamos a pasar a las siguientes versiones. A las de Spectrum y las de Commodore 64. A ver qué tal... A ver qué tal están. Hay que llamar a los magos. A los secuaces de... De Zack. Del Marvel Zack. Y ya está. Y ya está. más sencillito perfecto yo digo la partida que estuve haciendo no iba a acabármelo he quedado en el tercer con un mundo sin hacer, una isla sin hacer vamos allá vamos esa la comis a la vez lo que hace es que no puedes cambiar se bloquean los bordes, no puedes cambiar de pantalla lo puedes pasar de una pantalla a otra y este, este no me acuerdo muy bien creo que era no, ya me he cogido primero lo mismo es aquí creo que me he liado iba bien antes ya me he liado me he liado nada, fuera me liado, iba bien en principio iba bien bueno yo creo que vamos a ir acabando ya este gameplay creo que es un juego muy divertido está muy bien la versión de alta está muy bien me quedan estas dos pantallas más lo vamos a dejar por aquí y ahora vamos a pasar a la versión de Spectrum a ver qué tal va pues ya estamos aquí con la versión de Spectrum bueno aquí ya estamos digitalizadas que para la época nos flipábamos cuando escuchamos cualquier cosa de esta y aquí vemos la sección el menú de sección está muy chulo está muy muy guapo se ve con todo el grupo toda la banda al completo está súper gracioso a ver vamos a redefinir las teclas me ha gustado me gusta me gusta me gusta esta animación está muy muy chula la música también es muy buena suena también muy bien y mira esto tampoco lo tenía en la versión de Amstrad esta es piñera de Zamishura que es quien nos dice que el grupo ha vuelto de su gira y que están peleando con unas largas y merecidas vacaciones pero no saben de dónde pero es que cada miembro quiere elegir un sitio diferente no se ponen de acuerdo y que esto estaba a ver estaban estaban muy molestos entre ellos pero no saben que estaba molestando a alguien más y que el mago Zack estaba tomando una siesta tranquila Zack se volvió loco y que de una teca de rabia usó una magia y envió a cada personaje a una isla diferente al pobre Deci lo mandaron al frío pues se le hará un poquito a Dylan lo mandaron al mundo de las nubes esta intro que no ha tenido la versión de Amstrad te explica un poquito más las cosas a Grandyce y lo mandaron a la isla de Cuco y pues aquí tengo a Dice que la mandaron con el mago a su a su mazmorra para tenerla más vigilada y el pobre Deci pues estaba muy molesto y dispuesto a recuperarlo a cualquier coste así que reto aceptado el comienzo del receto aquí estamos igual tenemos las cuatro islas para elegir para empezar vamos a empezar en el orden que Amstrad para que vaya igual lo primero que vemos es la velocidad muchísimo más rápida que la versión de Amstrad la música es igual y la definición de los personajes pues como siempre muy buena en la versión de de Spectrum pero la velocidad ahora que se nota un montonazo va ya la verdad que hombre si una vez que te acostumbras a ella está bien lo único que lo hace un poco algo más difícil para la hora de controlar el personaje pero muy muy bien seguimos igual con las mismas mecánicas con todo igual lo único que creo que se acaban las pantallas más rápido acostumbrado a a la velocidad que tenemos en Astral esto es otra cosa no no lo había jugado yo a la a la versión esta de Spectrum y la verdad que me me ha sorprendido bastante ya que con el comienzo la banda sonando y el tema de la intro esta pequeña intro que no teníamos en Astral tampoco es verdad que la versión de Astral pues el tema de los coloridos y demás está está mejor pero veis esto es que podemos coger el borde y si es para parpegar el borde y no podemos pasar de un lado a otro aquí se ven más más los personajes se ven mejor definidos como le he dicho y el uso del color está bien no le sale para nada pues ya está otra fase más y seguimos con el borde aquí se me acuerdo como era este este sí era así para atrás no te me ha acordado aunque muchas veces no me acuerdo de cómo era pero era para acá para arriba para acá es que es más difícil porque el tiempo también va más rápido hay personajes más rápidos pero el tiempo baja más rápido y tenemos menos tiempo de pensar pues vamos a la siguiente lo que sí estuve leyendo que el juego este viene con un bug muy importante que hay que tener en cuenta que una vez que llegas a los 80.000 puntos el juego se bloquea se congela no sé por qué por esto hay un fallo con el tema de las vidas o algo no sé exactamente porque cada 10.000 puntos te dan una vida y al llegar a los 80 no sé por qué se bloquea hay dos formas una es pokeando lo que es la memoria en ese slago metiéndole un poke o si no hay otra forma es si quieres acabar el juego es no acabar todos los bonus para no conseguir la máxima puntuación y así puedes puedes acabar el juego sin tener que llegar a los 80.000 puntos porque ya te digo una vez que llegas a los 80.000 se bloquea aquí en las cosas que pasaban en esta época muchas veces cuando no había testes y nos ponían las opciones de ya sacar un DLC como hoy en día que hoy cometen los fallos al final los mismos jugadores somos los testes y corregimos los fallos y reportamos las cosas era era otro tiempo pues ya otra fase más esta esta sí que no tengo ni idea de cómo es intento hacerlo y también salió un juego llamado Go Dizzy Go un juego que tiene un concepto muy similar a Keywords Now que fue lanzado como parte de una compilación por llamados 4 Arcade para Nintendo para la NES y también fue lanzado como la parte de una compilación llamado DSL Dizzy Collection para la Game Gear que fue salida en 1993-94 también se planeó una versión para Mega Drive de este Dizzy Collection pero al final se canceló esta salida de este juego y nada pues ya hemos acabado hemos rescatado aquí a Dizzy el pobre está cogeradito y vamos a cambiar vamos a coger también la misma que hemos hecho en Amstrad y aquí vemos los magos son de distintos colores y la música también es muy diferente a la versión de Amstrad esta suena muy bien suena bien 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 también hay que comentaros que para en octubre de 2020 la versión de NES salió también como parte de una recopilación para el Evercade esta consola portátil que ha salido durante este año llamado The Oliver Twins Collection volumen 1 donde podemos jugar mucho juego de la saga ya creo que me he perdido es que nos va a hacer dos cosas a jugar y hablo a la vez esto para mí no esto es mucho no doy para más yo si tengo 48k lo que sí que es verdad es que las fases son muy divertidas no sé si habrá un juego que sea completamente de de este estilo solamente de estos si conocéis alguno dejármelo en los comentarios podéis darle un vistazo no me da tiempo ya por mucho pero me confundí ya el tiempo más rápido más rápido no llego y eso lo que he dicho es que si conocéis un juego tipo 5 como los bonus que sea completamente así dejármelo en los enlaces porque es que es muy muy divertido esto de comerse un poquito la cabeza en plan laberinto vamos por acá y si no habéis jugado en su época os recomiendo que le echéis una partida que es muy entretenida para tener ya cuando tiene ya son 30 años no 20 años 20 y pico años tiene ya que haber perdido el juego desde que salió como te has matado tienes un tiempo ahí para de inmunidad hay que aparecer y no sé si habéis conocido este juego de antes o lo estoy conociendo ahora si lo es guatempo también dejarme comentario como os pareció y y como os apareció esta esta versión compara con la con la de Amstras vale esta es la fase jodida que que no puedo coger eso no hay manera vamos o no puedo coger los de arriba ay ahí me ha cogido esta estaba esta estaba por mi aprovechado este porque mira cogemos esto y tengo un poquito de de inmunidad y nada pues no puedo ah mira ha desaparecido esta está de la lata fue un juego muy muy divertido nada es pero todavía tonta que a ver si sale no me intento matarle me lo quito de aquí nada me muero esto y así me sale ay ah me ha matado aquí vaya no me ha pasado pero bueno ah está bien que innover ah está bien la partidita pues muy buena versión eh me ha sorprendido bastante el tema de la intro esto mira la voz aquí digitalizada está muy chula y esto es aquí la banda de música tocando está muy bien aquí se nota que este juego si creo que es de 128k si aprovecha los 128k del espectro de todas si no pues también darnos los comentarios pues hay que ir el espectro ando un poquito perdido pues nada vamos a terminar aquí vamos a pasar ya a la versión de Commodore 64 pues ya estamos aquí con la versión de Commodore 64 aquí estamos vamos a tapar vamos a tapar la lucita aquí del tapuino que si no nos va a molestar y para comenzar sabemos que aquí no vienen por ningún lado los hermanos Oliver por ningún lado comentado ni ponen su nombre por ningún lado creado por Jason Benham pero nada más esto totalmente diferente y oh sorpresa la versión de Kiwi Snacks de Commodore 64 es completamente diferente pero ¿qué ha pasado aquí? esto hemos sido engañados como se suele decir y vemos que el juego es una versión completamente diferente a las hermanas de tanto de 8 como la de 6D y la trama de este juego es que tenemos que rescatar a estos peludos de bebés que están dentro del castillo Gulture y el juego es un tipo snake entre comillas digamos que nos vamos cogiendo estos personajes y nos vamos haciendo cada vez más grandes y hay que llevarlo a un portal para rescatarlo si nos tocan nos matan y si tocan a a los peluditos estos los bichitos estos pues los esparcen por la pantalla y como ese es lo que es el objetivo de desde el juego los bichitos van eclosionando y hay que llevarlo hasta la salida hay que tener cuidado también porque cuando pasa un tiempo los monstruos malos se vuelven más veloz y se completa la fase cuando hemos llevado todos los bichitos para acá porque esto me ha dejado alguno por atrás sin que vamos a volvernos a buscarlo pero es que no entiendo este cambio de de juego totalmente porque puede cambiar mejor el aspecto puede cambiar la cosa pero el juego es lo mismo aquí me ha matado pero el juego es lo mismo pero es que este es completamente diferente si ustedes conocen la historia del por qué este cambio tan radical de juego pues decírmelo porque no tengo ni la menor idea del por qué vamos ya tenemos que ir los bichitos aquí tomo la bomba esa que es la bomba que explota y matamos a los prosos que está alrededor y ya está los dos que faltaban y pasamos de nivel no lo entiendo a ver hay fase de bonus nada ni fase de bonus tampoco aquí vamos subiendo de estamos en la primera planta aquí podemos coger algunas ayuditas hay que pulsar en el momento y es aleatorio y yo pienso que si tú por ejemplo tú en la época tú cogías tienes un amigo con la versión de spectrum o de amsterdam incluso y tienes un 64 y dices el juego me ha gustado me lo voy a comprar para jugarlo en casa y te encontrabas esto te tendría que dejar pero rayado extrañé pero esto me compra el juego real el mismo cuál es el verdadero lo que no no lo entiendo no sé si alguno os pasó esta anécdota si así por favor dejádmelo comentarme qué os pasó qué os pareció si os sentiste engañado o si le hablaba lo mejor pues mira viste esta versión pero no conociste las las otras versiones y un juego que os gustó yo creo que como vengo de jugar o hemos venido de jugar de otras versiones y hemos visto otro juego diferente en mi opinión no me gusta más lo que es el otro estilo de juego y sería una una bonita historia saber el porqué de este cambio no lo sé la música no es muy malota pero me me gusta más la versión de de Spectrum que es totalmente diferente y pasamos de de nivel misterioso bonus 7500 saltamos aquí saltamos por la otra ventana y entramos a la siguiente pantalla aquí seleccionamos otra vez objetos nada y de aquí hago un llamamiento a los creadores de homebrew que últimamente están por favor una elección de kiwi snack para como el 64 como se merece que sea como el original ojo que no estoy diciendo que el juego está malo que que yo quizás si hubiera este juego no hubiera cancelado otras versiones hubiera jugado pues hubiera huchado un buen rato pero claro como siempre las comparativas son odiosas y de un juego y encontrarse esto totalmente diferente pues choca mucho y nada pues vamos a ir con la partidita a ver es que que me voy a atropellar no lo vale con tocarlo solamente que va a ser por encima para que para que te siga vamos a dejar esto aquí porque si llevamos la cadena muy larga y nos toca o lo toca uno de los enemigos se esparcen y que otra vez empezar a cogerlos a todos voy por aquí para que pase esperamos que lo que hacía nosotros ya está este hay que tener cuidado porque este persona que veis se salta los muros de un lado a otro así que hay que tener cuidado porque como aquí te puede dar un sustillo y una sorpresilla a ver que va a hacer va a saltar para allá o venga no quedarse de ahí ah está cerca ese yo creo que ya están todos vamos a llevarlo para las puertas venga siguiente pantalla y pasamos a la 4 vamos a ver como he hecho esto que parece coronavirus de una mina es que eso ya predecía el futuro por allá me va a tirar bomba me dispara ¿por qué? ¿qué pasa a esto? ¿se va a ir a espacio? no, no 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 me ha tirado no me ha disparado está ahí a punto a punto de morir ahora ahora el botón de disparo no sé por qué le he dado y no no le ha disparado a la primera se ha quedado como bloqueado vamos a dejar esto por aquí y vamos a seguir por el resto por aquí a ver ahora ahora sí ahora sí me ha disparado ahora me ha cargado a este y aquí quedan tres pequeñines de estos uno por aquí otro otro para acá ¿o dónde va a coger? ¿o dónde va a coger? no me corre que es peor eso es nuestro enemigo y muy bien pues hemos completado las cuatro y mira aquí tenemos un bonus a ver vamos tirando la caña y hay que intentar que no caiga salvado dos puntos que no caiga no se lo come el tiburón ah mira bien tenemos bonus siguiente pantalla a ver si cambia algo el cambio de de planta ahora pues no no ha cambiado nada ahí está ahí no sé el enemigo por aquí están creando se va dejando el huevo ese ese bicho así que me aparece vamos a ver tira la bomba tira tira nada me he tirado para allá bueno pero me ha pillado uno le cuesta disparar muchas veces no sé por qué a ver vamos por aquí perfectamente esto puede haber sido un juego de la saga lo hubieran sacado como quizás como un juego ay me voy a meter que voy a salir como un juego más de la saga otro no sé a ver si acá la versión de como de 64 normal por aquí vamos con otro lo llevamos lo soltamos por aquí me he vuelto más tonto por aquí por arriba ya está venga ahí los puedo coger no 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 es fiba y va a intentar hacerle por el cuanto más grande la cola más puntos te dan bueno que me voy a meter esta a ver si se quitan ahí ahí está el resfacado vamos resfacado y el último lo dejamos aquí ya completado no mister y saltamos por la otra ventana la bolita de fuego voy a ir por aquí a dónde va a caer a dónde va a poner el huevo nunca me lo he dicho espero que no me falle el disparo ay me ha vuelto a fallar le está dando el disparo no sé por qué es que le cuesta le cuesta ahora sí pero antes no sé porque muchas veces no no le cuesta disparar le doy y se queda ahí como bloqueado me lo esparce por todos lados otra vez empieza mira que los tenía tenía cojito todo bueno no lo ha mandado lejos no lo ha mandado lejos ya se sigue todavía rebotando ahí ahí ahora aquí ya se llama partiremos con la última vida no lo ha mandado lejos ahí no podía hacer nada me han acorralado y no podía hacer nada pues nada hemos terminado aquí esta partida de Commodore 64 una versión curiosa diferente a la demás y la vamos a poner el nombre por aquí a ver me deja poner todo el nombre completo y nada más ponemos el nombre y ya hemos visto otra versión de Commodore 64 así que ahora vamos con el predicto final después de haber visto las tres versiones a ver que que ha aparecido y que os ha aparecido también eso también es muy importante pues ya hemos visto las tres versiones estamos ante un juego muy divertido que por una parte tenemos la versión de Amstrand con unos buenos gráficos buena música y muy muy buena jugabilidad y por otro tenemos la versión de Spectrum algo menos colorida con ese pequeño bug que tiene de los 80.000 puntos pero es algo más rápida tiene una buena música mejor definición y la inclusión de intro la verdad que que hace mucho y tenemos también la versión de Commodore 64 que es un juego totalmente diferente los poseedores que tuviste el juego en su época pues supongo que lo jugaste porque la verdad que no es mal juego pero si es un juego totalmente diferente y a mi me ha dejado totalmente descolocado así que para mi la versión ganadora en contra de lo que he leído en muchos sitios es la versión de Spectrum que puede que no tenga el colorido que tiene Amstrand pero en este caso la subida de velocidad que no siempre le sienta bien a los juegos pero vemos el caso de Gunfry que era más rápido y lo que hacía era empeorarlo pero en este caso le vi le mucho mejor lo convirtió en una versión más arcade ojo no digo que la versión de Amstrand sea mala pero que sí que la versión de Spectrum me ha parecido un poco mejor ya tanto por el tema de la inclusión de intro de la música que me ha gustado bastante y el tema de como he dicho de la velocidad pero como siempre digo esto es bajo mi opinión así que a mí me gustaría conocer la vuestra que os ha parecido si jugasteis en vuestra época lo tuviste si habéis jugado la versión de Commodore y si sabéis el porqué el cambio de ese de ese modo de juego de Commodore 64 el porqué hubo ese cambio que aún no lo sé y pues cualquier opinión que tengáis siempre como digo desde el respeto que esto es un entretenimiento un hobby pues me gustaría que me lo dejara ahí en los comentarios puestos y si te ha gustado este vídeo como siempre digo darme un like suscríbete pulsando la campanita para estar atento a todas las novedades en el canal recordad que también podéis seguirme por Instagram que por aquí os dejaré la información y lo más importante compartir Around the World Music un fuertísimo abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo